Sorteito, regalito Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo dos super noticias La primera, un haul de invierno Con abrigos y jerseys Que seguro que os va a encantar, bueno y bufandas Y más cositas, pero sobre todo abrigos y jerseys Sé que os encanta, sé que Os va a poner muy contentos este vídeo Bueno, contentas más bien, porque como siempre Saco ropa de chica Pero bueno, la segunda noticia también puede ir para los chicos Porque voy a hacer un Super sorteo, os voy a hacer un regalo Por navidad, así que, pero bueno Eso os lo cuento al final del vídeo, vamos a empezar Ya Bueno, como siempre lo voy a hacer por marcas Pero como tengo varias prendas De tiendas y marcas random, voy a empezar Por este mix de diferentes Tiendas y marcas, ¿vale? Voy a empezar por Este super precioso jersey De One Tee Spoon, que he pillado En Northern Showroom, que es un software Que lleva mis marcas favoritas del planeta Ahí podéis ver los puntos de venta En España, lleva Lleva Black of Color, lleva One Tee Spoon Como se llama Amuse Society, que me flipa Y como veis, pues es un jersey Super original, super colorido Y super precioso Así como anchito, pero no muy largo No sé, es maravilloso y me parece una pieza Como muy especial Un jersey diferente a cualquiera que pueda tener Y voy a seguir con otro jersey preciosísimo Además me encanta este tipo de punto Y me cuesta muchísimo encontrarlo en las tiendas Este tipo de punto Que no es tan lana Sino que se ve perfectamente los agujeritos Y tal, y me cuesta muchísimo encontrar El jersey de este tipo Me encanta el cuello este Como semi alto El color es precioso Y me flipan los verdes Y este tan suave Es que va con vaquero Queda genial Con negro queda genial Con beige queda genial Es preciosísimo Y este es de Closet 82 Donde por cierto Ah, también me compré estos pantalones De terciopelo granate Con campana Que no me los he probado Porque esto era como solo abrigos y jerseys Pero bueno Os lo podéis imaginar Son como unos pantalones campana De terciopelo granate O sea, hay muchos colores Dudé mucho si el verde o el granate Y al final como me cogí el jersey verde Dije pues el pantalón granate También de Closet 82 Y ahora unos cuantos abriguitos Me compré de este pluma Sabéis que se llevan un montón Los abrigos acolchados En color azul cielo, ¿no? Un color mate así No sé, es precioso Porque normalmente los plumas Tienen como brilli brilli Y este es mate y es precioso Este es de Avenida 23 Y este pluma es que es lo más divertido Que me he comprado en toda la temporada Que es impermeable Es súper guay Es de Elies Y como veis Es futurista de todo En este dorado rosado Súper brillante Y me parece divertidísimo Y una prenda especial Para los días que hace peor tiempo Pues dices tú Pues al mal tiempo Buena cara Y te plantas esto Y por supuesto No podían faltar Un abrigo de borreguito Y otro de pelo Que son los must de la temporada Junto con los plumas acolchados Un borreguito Me he comprado en Ewigem Este abrigo en rosa maquillaje Rosa palo Con botones dorados Es un abrigo cortito El tejido es súper suave Es precioso El corte es perfecto Y bueno Y creo que le quedan bien A trillones de millones de looks Y este de aquí Súper oversize Súper gordo Que parezco Ay no sé Es como si llevase encima El edredor nórdico Me encanta En un color mostaza Que es un color que Creo que da muchísimo juego Y que no tenía nada en el armario No tenía ninguna prenda de este color Este es de H&M Y la verdad es que es súper calentito Súper abrigado De hecho A mi cuñi se lo regalé por su cumple En negro También lo hay Y es precioso Estoy pensando en pillármelo también en negro No sé De momento me voy a comprar el mostaza Porque era el más original Y abrigos negros Pues tengo más Y ahora vamos a seguir por ASOS Donde también he pillado unas cuantas cosas La primera es este jersey De lana Con cuello súper abierto Que me encanta para dejar ver ¿Veis? Como un sujetador mono En gris Este es de Free People Que lo compré ahí en ASOS El segundo Este súper jersey de rayas Que da muchísimo juego A la hora de hacer combinaciones diferentes Y la verdad es que echaba de menos Un jersey de rayas en mi armario Y me he pillado este en ASOS También me he pillado este Que es súper básico Pero que creo que va a ser De lo que más me pongo en invierno Porque es un jersey finito Que muchas veces los jerseys Gordos Si vas a ir a cenar por ahí O vas a estar en interiores Donde hace calor Te agobia Y para ciertos looks Donde no queda un jersey súper gordo Va guay Y abriga más que una camiseta Es una vez que entre camiseta y jersey ¿Veis que tiene una textura súper molona? Espero que se vea bien con la luz y todo Y un corte perfecto Súper cómodo Y súper bonito Es un plan El básico del invierno Y este top Que obviamente No está entre los abrigos y jerseys Pero como me lo he comprado también Lo he colado aquí Porque es preciosísimo También es de Free People Y mirad que color tan precioso Que corte tan precioso Y me encanta la mezcla esta Que lleva aquí de tejidos Donde lleva esta parte transparente Y el resto pues de terciopelo Perfecto para estos días de fiesta Y aquí ha caído otro abrigo También de borrego También a Versailles Pero en vez de mostaza En este color entre marrón Camel No sé Estos colores que son así un poco No sabría ni que decir Entre marrón Ocre y camel oscuro Que se lleva un montón Queda bien con blanco Como con vaquero Como con negro O sea con negro De hecho me flipa Un total look black Con esto Brutal Y la verdad es que Me súper encanta Este corte XXL Súper largo Que también sabéis Que es Súper tendencia Súper súper Todo súper 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 tendencia De esta temporada Y para terminar con Zara Que es donde más cosas Me he comprado Voy a empezar por ejemplo Con esta chaqueta En color crudo Oversize Como veis Con botones dorados Como si fueran monedas Me flipa Y como veis Tiene un corte súper favorecedor No sé Me parece que con un pitillo Queda increíble De hecho pienso ponérmelo Con una camiseta lencera Por debajo Y eso Y con un pitillo Y va súper mona O también por encima De un vestido camisero Me encanta O de una falda larga O sea Me alucina esta chaqueta Y creo que le voy a dar Un montón de juego Y un montón de uso La siguiente prenda Es este jersey de punto Como veis He conseguido dos jerseys Del punto este que me gusta Y no es fácil Porque casi todos son de lana Y no de punto El caso es que Que es en el mismo color O muy parecido Que el abrigo de ASOS Estos colores Ya os he dicho Que me flipan Para esta temporada Que dan un montón de juego Que creo que favorecen muchísimo Que van con todo Y que oye Es una manera De meter un color Así un poco diferente En mi armario Por lo menos Porque antes no había Que digamos Muchas prendas De este color Y también me he pillado Un básico Entre los básicos Que es este jersey Oversize De cuello vuelto Es como el jersey perfecto Ese jersey que siempre buscamos Perdonadme Hoy estoy mirando la pantalla Más que nunca Pero porque como hay sol y nubes Como habéis visto A cambio de la luz 500 veces Y tengo que estar atenta A ver si se ve quemado o no Pero a veces me decís ¿Por qué no miras al objetivo? Porque estoy preocupada De que esté todo bien enfocado Y con una luz decente ¿Veis? Ya estoy brillando otra vez Bueno ¿Qué es? Que de repente dices ¡Pum! El jersey perfecto! Sí, es este Existe O sea, de verdad Es el jersey perfecto De Zara O sea, no lo hay más perfecto El cuello es precioso Es oversize Pero no demasiado Es largo Pero no demasiado De verdad Que es una de mis compras De la temporada Sin duda Y para terminar Chum, chum Dos bufandas Una que es más tipo Pasmina, ¿no? Que es más tipo pañuelo Que es más fluida Que es este gris oscuro de aquí Que de hecho Me la he probado con este jersey Me encanta la combinación De los dos grises Y esta de aquí Que ya sí que es más bufanda Bufanda Tela gordita de bufanda Más estructurada En negra Las dos de Zara Pues estas han sido Todas mis compras De abrigos y jerseys A ver Y como os he prometido Al principio del vídeo Tengo un regalo Que espero que os encante Que os vuelva locas Y locos Porque Bueno, pensadles Que hace un regalo por Navidad Que les regalo yo A mis chicos, ¿no? Y he dicho Pues qué mejor Qué mejor Que además esto es un call Que una tarjeta Regalo de Zara ¿De cuánto? De 150 euros Sí, para vosotros 150 euros en Zara Donde podréis comprar Obviamente todo lo que queráis O sea, podéis regalar a alguien O podéis comprar regalos para alguien Puedes hacer lo que os dé la gana con ellas Mi regalo de Navidad Para vosotros Y la voy a sortear Entonces Vamos a ver Podéis participar Hasta el lunes 24 de Diciembre Es decir Hasta que suba el próximo vídeo Os dejo toda la semana Para participar Y anunciaré el ganador O la ganadora El día 31 El último día del año Así que nada Estad súper atentos Así os llega tiempo Para reyes Y así podéis comprar Regalitos para vosotros O para los demás Condiciones Requisitos Pues que estéis suscritos Al canal Porque obviamente Es un premio A mis seguidores A los que estéis siempre Ahí cada día Cada lunes Viéndome Y apoyándome Entonces obviamente Es solo entre las personas Que estén suscritas Aunque os podéis suscribir también Ahora si queréis Y dejarme un comentario Diciéndome Que prenda De las que os he sacado Os compraríais Con esa tarjeta regalo de Zara De 150 euros Decidime de las que he sacado De Zara Pues yo me compraría Esto Lo que sea Y entonces nada Me dejáis el comentario Tenéis que estar suscritos Al canal Y el día 31 Digo Quien ha ganado La super tarjeta De 150 euros De Zara Que es mi regalo Por un año genial Y por estar ahí Porque somos más Y somos mejores Y porque sois Los mejores suscriptores Y seguidores del planeta Como siempre me encantaría Que me dijerais Que os ha parecido el haul Y que es lo que más os ha gustado No olvidéis darle a like Si os ha parecido bien Mi selección de prendas Suscribáis al canal Porque si no No podéis ganar el premio Un besito Nos vemos El lunes que viene Que será noche buena Que más